para mí es un honor presentar a una de las voces más más queridas de costa rica una voz que ha enamorado a la gente que ha hecho vivir momentos muy especiales aquí está don ronando castro de vía libre hoy es nuestro personaje y en estos dos programas y de las 7 y de la 10 de la noche gracias por estar en las páginas del fondo regalón cada vez que pienso en ti hace un mundo dulce y nuevo porque brisa en tu mirar una nueva luz de un sueño que ya se comprende la nostalgia tibia de tu amor el fuego que alarte viven los dos el milagro brilla en tu mirar trayendo luz tengo la gran dicha de tener a una de las voces que más ha enamorado a todos los costarricenses a mí no se me olvida allá por los años 75 76 cuando vía libre llegó al señor roberto yo era un estudiante de segundo tercer año de colegio y no se me olvida también que en otro regreso de vía libre llevé a mi primera novia juntando todas las platitas que me daban para ir al colegio a bailar con usted don fernando y su glorioso vía libre que que me imagino que usted tiene un montón de historias y un montón de cosas y un montón de recuerdos con este extraordinario grupo que ha trascendido tantas generaciones pues si realmente son muchas las vivencias que hemos tenido a través de ya casi 40 casi 50 años de vía libre porque el día libre empezó en el 73 y hemos inaugurado colegios hemos inaugurado salones de bailo lo típico de del mundo de la música fiestas de cumpleaños, bodas todo eso que significa la diversión de la gente que le gusta escuchar la música, bailar y todo eso y hemos visto nacer nuevos conjuntos a través de la historia verdad hemos compartido con artistas de costalicenses muy queridos con artistas también internacionales eso es más bien tal vez lo que si me quieres preguntar porque la verdad que se me chove el cerebro de ponerme a pensar a ver que te cuento sí, sí, sí a uno le pasa eso don Fernando mira que cuando yo estoy yo paso todo el día pensando todo lo que le voy a preguntar y cuando llego a la entrevista después se me olvidaron las cosas pero eso es normal eso es una cosa normal de todo ser humano voy a empezar a preguntarle algo que sí me interesa muchísimo yo sé que usted tuvo una amistad con Paco con la generación de músicos me acuerdo una anécdota que me contó creo que fue Pitusa de que ustedes iban con y escuchaban las las canciones en los en los ¿cómo se llama? en los cines y después iban a tocar eso como estreno ¿verdad? eh usted empezó muy joven empezó muy joven en la música por lo que yo entiendo sí, sí yo empecé que como a los 15 16 años empecé eh con con la fiebre que ya fue de tocar la guitarra y teníamos un tío un tío que tocábamos la música típica de los reyes de los maichos de los ases de los tres caballeros del tío Iraquitán y andábamos echando serenatas sobre todo en la época del verano porque Santana en esa época era como un lugar de veraneo de mucha gente y siempre andábamos cantando serenatas por el placer de 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 hacerlo verdad eh y después pues resulta que se convirtió de en el modo vivendi digámoslo así era un estilo de vida ¿Quién está acompañando Fernando en ese primer trío? eh en ese primer trío eh eh bueno primero fue un dúo que yo tuve con con un cantante que se llamó Enrique Guerrero Quique Guerrero extraordinario muy conocido muy conocido por su por su trayectoria con Otto Vargas sin embargo eh empezamos juntos con un dúo que se llamaba el dúo nacional y grabábamos algunas cosillas ahí eh y hasta una grabadora yo recuerdo que compré después donde intentábamos hacer las grabaciones eh con una una grabadora una marca Voice of Music que eh que la compramos eh yo recuerdo que la compramos en no me acuerdo en un almacén en San Marcelo era toda una toda una locura ¿verdad? en ese tiempo oírse eh oírse lo que uno hacía una grabación ¿verdad? casera obviamente ¿verdad? y después de eso de ahí que se yo fuí hicimos un grupo ¿cómo se llamó? el grupo ocho de ahí estuvieron figuras como Leonardo López Lalo Rojas Jorge Quesada eh ¿quién más recuerdo? Roberto Mata César Somartorivas con paz descanse Elías Quintero el duque yo no sé si usted ha oído hablar de Elías Quintero no sería mentible pero pero qué interesante ahí dijiste dos grandes extraordinarios y ya tuve el honor de entrevistarlo y y y sigan siganme contando de ese de ese arranque ese inicio cómo 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 Fernando se empieza a formar eh eh a la par de porque estuviste a la par de grandes ¿verdad? eh del PIB eh eh de de Otto Vargas ¿verdad? eh bueno ahora que dice Otto Vargas es una cosa anecdótica porque como le conté eh pues yo tenía mi amistad con Quique Guerrero y él cantaba con Otto Vargas pero yo era y sigo siendo tímido realmente yo no soy así como muy eh eh yo por ejemplo cuando toco cuando canto si no tengo el bajo eh puesto me siento incomodísimo ¿verdad? porque yo no acostumbro cantar sin sin el bajo entonces es me siento realmente muy muy incómodo cuando pues cuando tengo que cantar sin el bajo puesto ¿verdad? pero bueno esto viene siendo como una señora que que le gusta mucho la cocina y le hace una entrevista verificación fíjese como el delantal puesto Y cuando no estaba con ustedes en Vía Libre, yo me sentía como parte de Vía Libre, ¿verdad? Porque era una persona que llegaba mucho a mi casa. ¿Cuántos años estuve con ustedes? En Oque estuvo en una temporada que viajamos a Panamá, que fue una temporada bastante bonita, porque en Panamá Vía Libre tuvo un muy buen suceso. Recuerdo que incluso, así como anécdota, nos dieron, porque nosotros llegábamos para la empresa RSA, que era discesa para Centroamérica, para el norte, digamos, de lo que era la zona latina de los Estados Unidos, era K-Tronics, y para lo que era Panamá se llamaba PADISCO. Entonces, por la venta de discos, y bueno, los discos de Vía Libre, pues en ese tiempo que se vendían discos, se vendían muy bien, y nos dieron un premio allá, donde coincidimos con Rubén Blades. Y era toda una cosa muy bonita, porque se llamaban los Rodos de Oro, algo así, y le daban un premio, le daban un premio a Rubén Blades, cuando hizo el discosquiembra, donde venía la chica plástica y todo eso, tan exitoso que tuvo Rubén. Y, pues, también, a Mano de Piedra, le dieron un premio por haber ganado el cuarto Fajón en una pelea contra el boxeador Pipino Cuevas. Recuerdo que Mano de Piedra, en el programa de televisión, le preguntaba, bueno, ¿y cómo va a ser la pelea con Pipino Cuevas? Y Lle, en su estilo así, muy para mí, y dice, a Pipino le va a dar un pipinazo, y le va a decir, siéntate ahí. Y era que, siéntate ahí, era una canción de, justamente, de Oscar del León, que estaba muy de moda. Siéntate ahí, no sé si usted se acuerda de esa canción. Claro, siéntate ahí. Entonces, sí, sí, en esa edad, ¿qué vamos a hacer la pelea con Pipino Cuevas? Y se le va a dar un pipinazo y le va a decir, siéntate ahí. Es un estilo, ¿verdad? Bueno, época muy bonita, así que, justamente, no, estuvo ahí con nosotros en Panamá. Y recuerdo que también conoció a un ícono de la música, el calipso, que se llamó Lord Cobra. Que hizo una canción muy icónica, que dice, In the island of Jamaica, everybody loves a banana. Esa canción, es de... Y, pues, a raíz de esa, anduvimos caminando y conversando en los carnavales de Colón, ahí en la calle. Y me dejó una muy bonita impresión, y nosotros en un disco que hicimos, le hicimos un pequeño homenaje a él, se llama homenaje a Lord Cobra, Lord Cobra, donde yo le creé algo, y cuarta, Víctor Hugo Bacheco, cuarta, ¿verdad? Es decir que la canta. Son detalles que mucha gente ni sabe, tiene por qué saberlas, pero, hey, pues te las cuento, ¿verdad? No, 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 más bien, este programa es para eso, para que usted nos cuente de todo, de cómo hizo sus, esas extraordinarias canciones. Me va a contar una, me va a contar una que nos pasó con Leonardo Juan, que resulta que había un lugar en aquel tiempo que se llamaba Los Ranchos Río de Santana, y nosotros tocábamos ahí una noche X, no me acuerdo qué noche que era ni nada, pero, hey, resulta que Leonardo nos llegó, no pudimos tocar, obviamente, sin el piano lo podíamos tocar, ¿verdad? Bueno, lo que pasó fue que los ocultos que se presentaba Rafael en el gimnasio nacional por primera vez en Costa Rica, y no sé qué problemas tuvo el pianista, que no, por asuntos migratorios, no pudo ingresar al país, y Leonel, pues, como era un músico, un buen pianista, y grabado en música en Argentina y todo, era de los pocos músicos que había, que podía, pues, agarrar una partitura y acompañarlo, y, hey, y nos dejó botados, literalmente, y se me gustaba ahí, y nos hicimos a Leo, somos muy buenos amigos, es anecdótico eso, en ese tiempo yo me sentía malísimo, obviamente, ¿no? Ese grupo 8, yo fui el que metió cabeza en eso, y, pues, incluso grabamos una canción que él compuso, que se llamaba, eh, se fue el verano, una canción que él compuso, ¿verdad? Y, Quique, le hubo una versión de una canción que se llamaba, este, en bandolera, bueno, cosas que pasan. Don Fernando, ¿y cómo se te ocurre, porque yo creo que mucho de tu éxito con Vía Libre es ese nombre? ¿Cómo se te ocurre ponerle Vía Libre? Ok, eh, si me puedo contar la historia de Vía Libre, porque tendríamos que hacer como una sección de programas y no sé de cuántos segmentos, ¿verdad? Pero, brevemente, yo tocaba, en un lugar que se llamaba El Guadalquicia, ahí tocaba, con el Vía de Jaén, éramos, Jorge Quesada, el Vía de Jaén, el Vía de Jaén, Jorge Quesada, y yo, me expuesto a algunos cambios ahí, y resulta ser que, eh, en la última, la última vez, o no sé si la primera, y la última, o no sé cuántas veces, y nos andó a Costa Rica, pero solo una vez, se presentó en el gimnasio nacional, y el bacterista, que se llama, Fernando Bernúdez, un argentino, y como, se quedó aquí en Costa Rica, con su pareja, que era una, una corista, de la orquesta española, se quedaron aquí, y un día, aparecieron ahí, en el, en el, en el 415, que era el lugar, donde tocaba, yo con el pibe, y, empezamos a hablar, y lo que se quedó, en ahí, y sí, empezamos a tocar, y tocaba muy bien, y para alcanzar, se quedó tocando con nosotros, hicimos varios conciertos, que organizaba, el Ministerio de Cultura, por el país, y, ahí fue donde nació, la idea, de hacer el día libre, pero el día libre, iba a ser, se iba a quedar en España, entonces, bueno, la cuestión, es que él se fue para España, y él empezó a trabajar allá, buscando músicos, y todo, y nos mandábamos, nos mandábamos cartas, yo vendí el televisor, y vendí algunas cosas, que tenía, y ya tenía la plata, el pasaporte, y todo listo, y resulta que una noche, llega Paco, una vez, y me habló, y me dijo, que se había enterado, de que yo iba para, para España, y que él iba para España, porque el embajador de España, en su momento, era un señor de Perugia, Muni, y lo quería llevar allá, y, entonces, la propuesta que Paco me hizo, fue, yo me fuera con él, para España, y, una vez estando allá, pues yo me quedaba, en España, y listo, ¿no? Y, para no pensar, con el cuento, antes de España, salió, un viaje, a Panamá, nos encontrábamos, en los canabales de Panamá, ahí, por primera vez, escuché a Rubén Blaise, pero Rubén Blaise, lo que tocaba, era, un bales, en una, con un toldo ahí, y conocimos también, al Gran Combo, este, estaban tocando, un toldo, que se llamaba, el toldo, el toldo de un hoy, le dije una canción, que, que ellos grabaron, que era muy popular, que decía, encontraron a Don Goyo, buenísima, buenísima, sí, y ahí, bueno, entonces, ahí se quedó una amistad, muy bonita, con la gente, del Gran Combo, pero, después de eso, fuimos a Micaragua, esa, esa historia, un poco, la gente la sabe, y resulta ser, que, nosotros tocábamos, en un lugar, que era, el lago, las cumbres, que era un, un restaurante, muy bonito, que había, en, en la parte, de la, a la orilla, de un volcán, que estaba, inactivo, un volcán inactivo, que había en Managua, ahí tocamos, una noche, y, a, estábamos en diciembre, porque, en, era para la fiesta, de la, de la Virgen María, llaman, en Caragua, la celebran, con mucho, con mucho fervor, verdad, porque tanta, el garaville, la, la celebración, de la Virgen María, y resulta, que tocamos ahí, esa noche, nos esperábamos, a nosotros, en la fección, en Costa Rica, así se llamaba, y a Paco, le hablaron, de que, tiene que inaugurar, una discoteca, que se iba a llamar, la terraza, y entonces, Paco, le digo, que no podíamos, que teníamos compromisos, en Costa Rica, y en efecto, así fue, nosotros, nos vinimos, para Costa Rica, y para esa fecha, en el mismo, restaurante, que nosotros tocamos, el lago Las Cundes, tocaron los galos, que inauguraron, la discoteca, y esa noche, fue, famoso, el monotor, de Maragua, a los galos, todo el equipo, se les fue al volcán, se quedaron sin equipo, pero, bueno, tuvieron suerte, que se pudiera salir, huyendo, verdad, para que tenga una idea, la discoteca, que nosotros, supuestamente, íbamos a inaugurar, y no fue, porque, no quedó nadie vivo, y, la, 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 la pensión, Costa Rica, imagínese, eso, eso quedó, se calcula, es una cosa, que mucha gente, no sabe, se calcula, que la cantidad, de muertos, que hubo en ese tremor, en Nicaragua, fue, 50 mil muertos, aunque, ustedes no lo creen, lo único, que quedó, fue, un hotel, que había, que era, del hotel, no me acuerdo, el nombre, que fue, una forma, como, de una pirámide, y un edificio, de un banco, grande, pero, Managua, quedó, toda, totalmente, destruida, verdad, y, bueno, eso, como dice, dicho, verdad, que estapa el perro, verdad, así es, yo recuerdo, que, después de eso, nosotros, estamos, en, con Paco Navarrete, estamos, hablando, de que era, en diciembre, verdad, diciembre, enero, por ahí, y Paco Navarrete, tenía un lugar, que se llamaba, Macacho, eh, recuerdo, que, nosotros, buscábamos, en, en San Ramón, un lugar, que, en el, centro de amigos, o algo así, decían el parrita, el parrita, sí, el parrita, o el parrita, o el centro de amigos, no sé cuándo, los dos, o cómo se llamaba, y ahí llegaron los granos, y usaron el equipo, Paco Navarrete, para tocarla, ellos, se quedaron, como que, en tu casa, se quedaron sin equipo, y sin nada, por lo menos, quedaron vivos, y después, tocaron bocachi, una noche, y, un grado, está ahí, Fernando, con Paco Navarrete, son parte de las historias, de vida, que, imagínese usted, por, por, por una cuestión de agenda, estamos contando en el cuento, que no se quedaron en ese, siniestro, por una cuestión de agenda, no estuviste ahí, metido en ese siniestro, exactamente, o sea, no lo había tocado, y dicen, la historia, que el techo, de la discoteca, se vino abajo, y yo y solo, y aplastó, absolutamente, todo lo que estaba, con la gente, ¿verdad? Entonces, eh, Grey, ¿qué te puedo decir? Ah, bueno, entonces, resulta que, después sale un viaje a Nueva York, y yo esperando el viaje a España, y yo mandándole cartas, a, 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 un negro, un barrio, ando abajo, en ese tiempo, no había, Brasil, y, la cuestión es que, ya en Nueva York, eh, recuerdo, es que, son cosas, la vida se, el minuto al minuto, estábamos en el piso número 33, del Empire State Building, y estábamos en la oficina, de Gilberto Juez, que se llamaba, el representante, ¿verdad? y era, tenía mucha, tenía mucha facilidad de palabra, y recuerdo que estábamos ahí, estábamos, el finado Chico, el finado Paco, el finado Drúbal, Edwin Amador, que tocaba la trompeta, y yo, y mientras Paco estaba conversando con él, y el hombre, bueno, aquí, eh, aquí pasamos a Chicago, de Chicago pasamos a Puerto Rico, y, y esas habladas, si Chico se trotaba la mano, porque el Chico estaba, tratando de Rocata, pues se iba a casar, ¿verdad? Sí, 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 y entonces, en esa, cuando dice, vamos, vamos a Puerto Rico, entonces, brinca, el amador, y le dice, ay, mira que, entonces, como esa gira se va a hacer tan largo, usted me daría un favor, sí, con toda la ingeniedad del mundo, sí, a ver, ¿en qué te puedo servir? le dice, no es que yo traigo 400 dólares, para comprarme una trompeta, pero mejor, usted me lo podría guardar, y cuando venimos de Puerto Rico, me lo podrían, que se me da miedo, pues me pierdan, vestida, y sí, claro, con mucho gusto, yo soy una bóveda, le dice, bueno, para no alcanzar, tengo de cuenta, se le cae una pata al caballo, era el famoso dicho, fuimos a tocar a Chicago, bueno, fracaso, el evento, pasamos de estar en un hotel, en una conga, que parecía estar uno, en un Zacatán, ahí, en un monte de Coronado, ahí, pasamos a, yo me fui, para el apartamento, de, de, de un costaliciense, que era casado, una americana, que trabajaba en una camisería, en Bronx, ahí estaba yo hospedado, y nos dispersamos, por diferentes lugares, porque se me quedó, es una pata que acababa, he hecho una, no había plata, para pagar el hotel, y nada, y nada, y mucho menos, para pagar los abusos, cosa que no era culpa de Paco, la porquideita, o sea, Paco de ahí, eso es, ¿verdad? Entonces, para no cansarte con el cuento, cuando nos montamos, yo me acuerdo, cuando viajamos de Nueva York, a Chicago, yo me fui en un bolcho, con alguien, que no me acuerdo quién era, un bolcho, y nos montamos una cosa, que decía, freeway, y los freeways, que son los famosos highway, decía freeway, y eran 100 kilómetros por hora, sin parar, hasta llegar a Chicago, a mí me impresionó eso, imagínese, uno de Santana, que en ese tiempo, todavía aquí andaban las carretas, con bueyes, entre cafetales, y todo eso, y uno, se le abren los ojos, ¿verdad? y la situación, de que se le quebró la pata al caballo, también me abrió los ojos, en el sentido, de que yo, eso le dice a España, el grupo, va a ser un poco, ya después, anteriormente había tenido, la experiencia del grupo 8, y yo, machete, pesarte en tu vaina, dije, yo, ¿verdad? va a ser el grupo en Costa Rica, y entonces, le llamaría a ser tío a Fernández, y así me pegaba, pero bueno, ni modo, la cuestión, es que, eh, me, empecé a buscarlo, y el primero, ando, lo perdoné, que estuvo ensayando, hasta en una película, salió, nos contaron con una película, que se llamaba, Moritas con el Sol, que salió, Salviro Valdés, eh, Andrés que era, Andrés García, no, el mexicano, Andrés García, yo no me acuerdo, como era, que se llamaba, la película, malísima, pero oye, en ese tiempo, salió una película, que se llamaba, era como, que era uno, que pegó a la mayor, ¿verdad? Sí, sí, imagínense, cuando salía, la estrenaron en el, en el cine central, y se salía, conjunto, vida libre, y todo el mundo, y otro el mundo, los vientos. claro, y era una de las primeras salidas, de los ticos, imagínate, claro, a ver, no, ahora, es que se ponía, pero bueno, yo me acuerdo, yo me acuerdo que cuando estábamos, íbamos a hacer la escena, que salía vía libre, que eso se hizo en la discoteca, una discoteca que quedaba a la par del chicote, ahorita se me va el nombre, estaba el director, que era un indio, porque tenía una pinta de indio, porque él era actor también, pero en ese momento era el director de la película, entonces ya acabo yo, mire, señor, disculpe, ahora cuando viene la escena mía, no sé qué, le tenía una sugerencia, yo no tenía mucha idea de cómo era que hacían las películas, y me daba miedo que cuando no salía cantando, salía la voz por un lado y salía por otro, porque realmente eso pasaba, y entonces él me dice, órale, si quieres, dame tú la guitarra, yo canto y tú vienes y vienes a la película, él me dice, está bien tranquilo, bueno, y la cuestión es que después viendo la película quedó bien, o sea, la edición, yo cante ahí una canción que yo compuse con Paco, y la grabé con Paco, que se llama, es el amor, no puede estar, haría un poquito, así, un poquitito, la canción esa, es el amor, bueno, esa canción que aquí prácticamente no sonó en Costa Rica, pero yo casi me animo a hacer una apuesta, porque es la única canción, a veces se dice que salieron dos películas, una en México y otra en Argentina, y aquí no los veo, sí, porque en Argentina la grabó Donald, y la sacó de una película que creo que se llamaba En la playa de Puerto Marcos, pues son ironías de la vida, ¿verdad? Claro. Esa canción salió en dos películas y aquí en ahí lo llevo. Bueno, y entonces resulta que ya hice el día libre, tuve varios cambios ahí, estuvo, lo intenté con Poca y Zamora, que bueno, ahí estaba Poca y Estaba con Otra Onda, después con Raimundo Piedra, que sale en ese video ahí, hasta que al fin, bueno, ya hice la alineación, ¿verdad? Con la que ayudábamos, que fue en Poca y Zaya, que íbamos Bernal Valverde, ¿cómo se llama? Roberto Iglesias, la guitarra, mi hermano Edgar, el escapado, segunda guitarra y tumbas y haciendo coros, en una batería Tuku, Tuku Sainz, y yo en el bajo, ¿verdad? Y fue una, yo diría que fue muy bien mercadeado, ¿verdad? En el sentido de que se pensó bien lo que se iba a hacer y ya se sabía que estuvo así. Porque eso también, a veces, la vida es un, así como nos escapamos de quedar aplastados, de, bajo, te he hecho de una discoteca, y tuvimos la suerte de tener éxito con el grupo, porque eso no es fácil, ¿verdad? Tienen que juntarse un montón de cosas para que las cosas trabajan bien, ¿verdad? Y a veces no es solo cuestión de desapegos, también la suerte, yo diría que es parte de toda la vida. Si usted no tiene suerte, si no pregúntele a un jugador de fútbol, con el jugador de fútbol, ¿verdad? Correcto, correcto, yo estoy completamente de acuerdo con vos, que la suerte es algo importantísimo, y hay momentos en la vida, ¿verdad? Hay momentos en la vida que te marcan, que te van a llevar sobre tu camino. Pero a mí me parece que también algo exitoso de ustedes, era que ustedes siempre iban a los colegios. Ese mercado, casi nadie lo ataca, ¿verdad? En su época, todo muy bien. A mí, yo recuerdo que hay algunos músicos que me achacaban a mí, que yo, como decir, que yo me pasé en el big rock en Costa Rica, y en realidad, no tengo nada que ver, porque pasó así. Resulta que había un grupo en Alajuela que eran rockeros, que se llamaba Blood Intersection, y ahí me traje, me traje, no, se vinieron conmigo, que eran Bernardo Alverde, el tecladista, y Roberto Iglesias, el tecladista. Y entonces, ahí alguien un día se va a decir que yo me pasé en el big rock, porque ese grupo tenía muy buena proyección, ahí cantaba Coco Chinchilla. Yo no sé si usted va a hablar de Coco Chinchilla. No, de él no. Ok, Coco Chinchilla, eso fue una de las buenas voces que había en Costa Rica. Él cantó con la banda, cantó con Blood Intersection, y tenía una voz espectacular, cantaba en inglés perfecto y todo. Él era, digamos que, el cantante ideal, soñado para un grupo de rock, ¿verdad? Y lamentablemente murió en un accidente ahí, en Alajuela, yendo para su casa. Y hasta ahí le llegó las cosas que pasan, ¿verdad? Pero, como le decía, yo también tengo que reconocer que había un señor que ya falleció, que se llamaba Carlos Langer, que él tenía, que manejaba Radio 1000, tenía Langer Designs, y tenía, fue el que trajo McDonald's a Costa Rica. Entonces, la idea mía fue que yo me reuní con él, y le dije que yo quería estar en un conjunto, y entonces que en el parqueo de McDonald's, que era lo único que había, que hiciéramos shows ahí y toda la ocasión. Bueno, la cuestión es que él me dice, mira, McDonald's es para vender hamburguesas, no es para poner música, ¿verdad? Y hablando y hablando, me restó 10 mil pesos, y con ese 10 mil pesos más otro ahorro que yo tenía, me fui para Estados Unidos, y fui a la ciudad de Kirkland, en Washington, ahí había una prima hermana mía que era cósmica allá, y pues yo la contacté y me dijo que ella tenía que venir con unas cosas que tenía que tener por tierra, entonces podíamos aprovechar, y yo fui y compré el equipo allá en un lugar que se llama Tacoma, que es de Oregon, pero están muy cerca, o sea, eso es como decir que cuando usted está en un lugar que está a 5 estinas de Tibás, y a los 100 metros de donde se ve, y ahí pues empieza esta José, ¿me entiendes? Son lugares, sí, que quedan muy cerca, entonces, digamos, la ciudad de Oregon, Kirkland y Tacoma, o sea, era muy cerca, ahí cumplió el equipo y lo echamos en el bus, y me vine por tierra, lo que hicimos fue que el esposo de mi prima era mecánico, y entonces, como consejo, se le cambió, yo recuerdo que le puse uno el alternador, el arrancador, y la batería, la luz, y ahí me vine, cuando llegué a aquel costado, y que eran 11.000 kilómetros lo que había manejado, y recuerdo que pasé, lo que es el, pasé por el desierto de Sonora, que ahora para pasar el desierto de Sonora, usted tiene que ir con el ejército de los Estados Unidos, y el de México juntos, para que no le pase nada, ¿no es eso? ¿Cómo hay las cosas ahí? Tierra de los narcos, los que pasan ilegales y todo eso, ¿verdad? No, no, eso es algo ahí, sí, como usted dice, bueno, ya sabemos la historia, es una situación complicadística, y si te pongo a contar todos los detalles del viaje y todo eso, como te digo, pero, ¿verdad que el nombre, el nombre en sí, es un nombre muy corto, y muy pegajoso, vía libre? Sí, bueno, ahí es a lo que yo quería ir, porque, la crítica mía, cuando, o sea, el análisis que yo hice, era de que la mayoría de los grupos aquí, de Porto y de Joven, digamoslo así, oigan los nombres, Blood Intersection, eh, Fire Yeah, eh, Thunder Boys, que sé yo, nombres así, ¿verdad? Entonces, en inglés, sí, sí, entonces, en inglés, si le vamos a cantar un público, hagámoslo en español, y pongámosle los nombres en español, y, y la idea, de, de estar en los colegios, eso fue a raíz, también, de, un pensamiento que yo tuve, se organizó, el primer, festival intercolegial, de la canción, en el colegio de la Salle, ahí fue el de la Victoria, y, por cierto, ahí estuvieron presentes, Donald, que ahí estuvo cantando, como para ser de gente, Sergio Barbertrido, que era, un jovencito, bueno, un jovencito, igual que yo, porque ahí somos de una edad parecida, ¿no? y, 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 y así, así empezó la historia, así empezó la historia, yo recuerdo que la primera canción, son cosas, vean, 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 qué curioso, y entonces, la primera canción que salió al aire de mi libro era La Noche de Verano, y Garriela, creo que fue, no recuerdo exactamente, pero La Noche de Verano, fue la canción, ¿ok? una canción que me dio, Roberto Giraldo, y la tiramos, larquísima, de este sitio, empecé a analizarla, analizarla, le quitaba el aire, le quitaba el aire, la historia quedaba larga, y aún así cuando la grabé quedó larga, y esa canción, la grabó un grupo en Venezuela, que se llamaba Azúcar, Cacao y Leche, y tuvo un éxito tal, de que le hicieron un versión merengue, la grabaron en Venezuela, la grabaron en, en República Dominicana, al estilo merengue, y yo recuerdo, que en las, en los hit parades, estaba La Noche de Verano, de Azúcar, Cacao y Leche, en primer lugar, y de segundo estaba, una canción que se llamaba, Let Me Get To You, de Poz Lange, y después, yo recuerdo cuando subió, la canción de Poz Lange, y di a La Noche de Verano, bajo el segundo puesto, pero, cosas que nadie sabe, y, y en realidad, y es una canción costalizense, de verdad, ¿Cuántas composiciones, has hecho, Fernando? Eso me recuerdo, una vez que, que llegó un muchacho, como, que decía canciones, y yo, ¿cuántas canciones, composiciones, te han hecho? Y me decía, tengo ochocientas, y yo, y yo digo que, no se trata de hacer canciones, así a lo loco, que, si no, ojalá, ojalá, la suerte de hacer una canción, y que pase lo que pasó, por ejemplo, bueno, yo no me quejo, gracias a Dios, que he tenido suerte en eso, y canciones, digamos, como no he dejado de te amarte, déjame enseñarte, Las Flores del Papel, fueron canciones, que tuvieron bastante éxito, ¿verdad?, y la gente todavía las escucha, y les gusta, ¿verdad?, pero eso es otro tema, el tema de la, de la música en Costa Rica, y ahora que se está metido, y se da cuenta, en realidad, este, yo recuerdo una frase, que a mí, a mí no se me olvida, porque, cuando yo iba a escuchar a una marina, que era la marina Guerrero, porque, Kiki Guerrero, tocaba con ellos, y cantaba también, y yo, y yo una frase, decía, café, para los músicos, y entonces, los músicos, estaban tocando, se ven a casa, y entonces, para tener que bajar a la cochera, tomar café ahí, o sea, como decir, como un jardinero, o algo así, como un empleado, de segunda clase, ¿verdad?, y eso a mí me caló, y, para los músicos, claro, los músicos, es el que te peguen a la fiesta, y te mandan para abajo, a tomar café, y, y, curiosamente, Paco, en ese sentido, sí tenía una política, y Paco, en los contratos, ponía, yo recuerdo, ponía que, tenía que tener, para un principal, una mesa, con su respectivo, bolichito, ahí va, y nada, café para los músicos, los músicos, son parte integral, de la fiesta, ¿verdad?, ahora, en realidad, eso es, eso es todo, una controversia, porque, ya, con el pasar de los tiempos, pues, uno ve, que cuando, depende del país, al país que fuera, es algo que vive, ¿verdad?, porque, mientras en otros lugares, el artista aparece, solo en escena, y se desaparece, y después, va a verlo, un ex pleito, ¿verdad?, incluso aquí, yo recuerdo, que cuando venía, Vicente Fernández, había gente que llegaba, y pagaba, tomarse una foto, ponerle, y era parte del negocio, o sea, que a mí, sinceramente, no me parece bien, eso, ¿verdad?, que la gente llegue, si no puedo tener un plan, así, bueno, todos los 100 dólares, ya, ya lo llamo, o sea, yo no sé, o sea, está bien la plata, pero ya sí, usted era un poco raro, ¿no cree usted? Me parece, yo estoy con usted, en ese sentido, otra cosa que te quería preguntar, vos, te desarrollas con Vía Libre, tenés ese gran éxito, sos parte fundamental, de todo el desarrollo musical, de los 70 y 80, de Costa Rica, luego desapareces un poco, Fernando, y luego, volvés a aparecer, nuevamente, con tus hijos, con una fortaleza, he visto que has estado cantando, en Esparza, en muchos lugares, de Costa Rica, con las municipalidades, y tienen un renacer, nuevo, Vía Libre, ya más familiar, ¿cómo fue esa idea? ¿Cómo nació ese principio? Bueno, es que, para ser honesto, yo, cuando yo hice Vía Libre, le puse mucho cariño, le puse mucho enveje, y me cuidaba mucho en detalles, de todo, y llegó un momento, en que, que, la música, digamos, hay oleadas, música, por ejemplo, la música viene siendo, como, como los, las enfermedades, por ejemplo, que de repente, se empieza a poner de moda, por ejemplo, un tiempo, que se empezaron, a poner de moda, las discos móviles, que imagínense ustedes, para tocar un instrumento, y para cantar, y todo eso, lo esfuerzo que lleva, para que llegue, un disco móvil, y hubo un desplazamiento, de los músicos terribles, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es como decir, que se ponga, en vez de, de, de ver a, a San Prisa Santos, o a la Liga, en un partido de fútbol, velo en PlayStation, y que los jugadores, sean muñequillos, y los otros jugando, ahí, o el sol y todo, y nadie lo fue a ver, me explico, es, es, es algo así, así lo sentíamos, y, y, y era, una afectación grande, para que, la gente, hizo, y las discos móviles, imagínense, o sea, una discos móviles, nada más, era un pala antes, y, y en ese tiempo, no existía ni acá, ni nada de eso, o sea, que era todo, todo para dentro, nadie se ponía ron, si acaso, el que, jalaba los chinchis, y se mojaba, pues sí, se lo hería, para ver, ¿me entiendes? Sí, ese es todo un tema, todo un tema, y, 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 y eso va, aquí en Costa Rica, digamos, la, para, para mucha gente, la música, no es, no es un, no es un trabajo, no es, es una ocurrencia, para mucha gente, según ellos, ser músico, es ser un ocurrente, es un, ser un bullisto, como dicen los puristales, la música, es un sentimiento, la gente que le gusta la música, y el que estudia música, en serio, que hay mucha gente así, pasa muchas horas, estudiando, y todo esto, y, 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 hasta lo mismo, que, no son tomados en cuenta, no hay, no hay regulaciones, por ejemplo, vea, yo le hago este análisis a usted, y es un análisis, simple y llano, en Costa Rica, tenemos un campeonato nacional de fútbol, donde, digamos, que la patrilla son 25 jugadores, pero, en esos 25 jugadores, no pueden haber más de 3 jugadores, de estos chanquitos, ok, entonces, en todas las cadenas radiales de este país, y de televisoras, y todo eso, yo no sé cuántas horas de música hay, al día, bueno, las 24 horas de música, multiplicadas por todas las frecuencias, y todo eso, y, ¿y cuál es el porcentaje, que ponen de música costarricense? no existe ninguna regulación de ningún tipo, verdad, ni en forma consciente, ni en forma legal, o sea, si hubiera conciencia, dirían, bueno, si vale la pena dedicarse a la música, las estaciones de radio, tienen la obligación, por ley, por ser una, una cuestión, que es una concesión del Estado, que les obliga a tener un porcentaje, para que la industria, de la gente que trabaja en la música, pueda sobrevivir de eso, eso no existe, verdad, y eso es terrible, eso que usted está diciendo, yo que tuve un programa radial, y fue una de las cosas, que más a mí me, me hicieron irme de la radio, es ver, que nadie regula, o sea, tienen una estación de radio, y simplemente, lo único que les interesa, es, que vos paguen la mensualidad, no importa, que el programa esté haciendo así, todo la hora, o las dos horas, nadie regula, nadie ve la calidad, de lo que estás produciendo, a nadie le interesa, nada más que simplemente, vos paguen la plata, verdad, y eso, y eso que estás diciendo, es totalmente real, o sea, cómo puede ser posible, que siendo, algo que el Estado, no, a mí me gustaría, a mí me gustaría, yo he conocido, he tocado campañas, para Daniel Uber, para Calderón, para Oscar Arias, para Miguel Hernán Rodríguez, conocí a Figueres del Viejo, conocí a Calderón Viejo, he conocido diputados, nos han hecho homenajes, en la Asamblea Legislativa, y yo le dije un día, sí, es donde, pero, ¿por qué me invitan a mí, a la Asamblea, casi yo he hecho algo malo? Este, o sea, el mejor homenaje, que puede tener, y eso, yo, a Dios gracias, yo puedo decir, bueno muchachos, muchísimas gracias, la música me dio, muchas alegrías, me dio buenos ingresos, y toda la cosa, y les deseo, a lo mejor de la suerte, a los que se quieran, aventurar en eso, eso viene siendo, como decir, bueno, mira, mira cómo está el tiempo, la verdad, qué vento le lo está haciendo, si no hay, bueno, sí, está bien, en palanchas, no piensa echar al mar, en esa panga, bueno, hay que verlo con paño, sí, es cierto, sí, es un camino muy duro, ¿verdad? que no es que no, es que no hay, no hay, o sea, ¿cómo le digo? ¿cómo le digo? si creemos, si creemos que en Costa Rica, no hay buenos músicos, de ahí, es que la gente no sabe escuchar, que uno se pone a escuchar, hay músicos que han salido, sobre todo después del época, en que se creó la orquesta simpónica, y hay una cantidad de intérpretes de Costa Rica, guitarristas, pianistas, violidistas, trompetistas, y de la vieja cuarta, trompetistas, músicos, alguien que ha hecho canciones, como que de amor, como el fino Otto Vargas, como el fino, o este, Ricardo Mora, que es la tercera, de él, que le cantaban las canciones, como se llamaba, aquel famoso, bolivista, sudamericano, me recuerdo, que tiene un éxito, el avanzador, del sudamericano, o este es ahora el nombre, cuesta mucho, por lo tanto de todos los nombres, pero de ahí, si no hay, calculaciones, no pasa nada, no pasa nada, entonces, ese es el nuevo, fondo a mi, algo bueno, lo que quería decir, es que la industria, fue presidente de la Sorte Legislativa, el Ministerio de Nueva Cultura, él, él, nos atacaron, y hacer una, una, eso que estamos haciendo, y decir, bueno, que es lo que está pasando, con la industria, la música de Costa Rica, ¿por qué, ese menosprecio, a lo que hacen, jóvenes, talentosos, que han estudiado, que quieren vivir de eso, ¿por qué no se regula, y se hace, se busca la forma, sin caer en alcauterías, tampoco se trata de que, de que, de que ya, el otro, porque estudió conmigo, en el colegio, y que es a mí, entonces lo van a poner, ministro cultura, no, 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 eso no, que tiene que haber merecimiento, todo, ¿no?, tiene que, claro, y, y, y la música, tiene un detalle, es curioso, todo, la música es un don, es un arte, como lo es un buen futbolista, por ejemplo, yo me imagino, que Maradona, Pele, o, Paté, y todo eso, yo no, yo no, yo no, la escuela, de ellos, era la calle, me imagino, hasta ahora que hay, pues, escuelas de, para, para futbolistas, pero antes los futbolistas, hacían en la calle, ¿verdad? Correcto, así es, y, y, y yo recuerdo, porque, hasta eso, yo una vez, sentuve, para arriba y para abajo, como diría, que es, que me invitaba, a ir a los lanzamientos de Heredia, y, y yo, a veces me venía, me traía a algunos de los jugadores de Heredia, me contaban, me venía con el maritoncillo, y, me decía, Fernández, la gente cree que nosotros somos unos vagabultos, y, realmente, jugar fútbol en un equipo de primera edición, sobre todo ahora, no es ningún vacilón, tampoco, y hubo un tiempo que los jugadores del fútbol, aquí eran, y, sí, y ahí se la jugaban, y, a veces le pagaban, y, no, y ahora, pues, por dicha, y gracias a Dios, pues, ya, el fútbol de Costa Rica, es lo que es, verdad, y ojalá que siga mejorando, lo mismo debería pasar con el músico, porque aquí hay mucho talento, se lo digo, porque, yo veo, ahora que estuvimos en un programa, ahí, que patrocinó el VAC, y, a muchísitos jóvenes, ahí, cantando canciones originales, y bien, y, y lo que ya sabemos, o sea, este país tiene mucho talento, pero desgraciadamente, los políticos, eso lo ven, así como con el robo, eso es más importante, la gente puede vivir sin la música, es más importante, pelearse por los aguacates, y por el arroz, y por los frijoles, y que, por el precio de la luz, y la medicina, claro, todo es importante, pero, o sea, ahora en estos momentos, de pandemia, ¿qué es lo que hace la gente? Ver televisión, y ver a los cantantes, y no, que mucha gente, ni siquiera los había escuchado nunca, ¿verdad? Definitivamente, eso que estás diciendo, yo, yo pienso que nosotros, todos los que trabajamos en esto, indirectamente, le damos a la, le damos, y le ayudamos a la gente, en lo que es, lo más importante, eliminar el estrés, la salud mental, ¿verdad? cuando uno sale, y llega a un bar, y oye a una persona cantar, y muchas veces, bueno, yo te lo puedo decir, que a mí me ha pasado, yo llego a un bar, me siento, escucho a una persona cantar bien, y uno se desestresa, porque, hoy en día, la vida es, vivimos una vida, acelerada, ¿verdad? O sea, y uno necesita espacios, y por ejemplo, tu música, ni hay que qué decir, ¿verdad? Tu música ha sido, bueno, mucha gente se ha casado, tu música, con tu música, mucha gente se desestresa, yo que, pues ahora estoy haciendo, y programando música, la gente me llama, póngame Vía Libre, póngame, aquel muchacho que era moreno, domingo, póngame, ahora cada hora, póngame, ¿verdad? La gente le gusta la música, y se entretiene con la música, y es una forma de liberar, el estrés, ¿verdad? y ahora que estamos en casita, pues con mucho más razón, ¿verdad? Y, nada más quería ya, así como para ir aterrizar, quería hacer aquí unas preguntitas, si quieres las contesta, y si quieres no las contestas, ¿tenés algún equipo preferido de fútbol? ¿Tenés alguna? Usted sabe que el fútbol, el fútbol no es uno al que escoge, es el hermano mayor, ¡Qué bueno! O el papá, ¡Qué maldísimo! A veces hay rebeliones, yo recuerdo, hay gente que, yo recuerdo que, un amigo que ya falleció, para descanso, le decíamos, Pollito, yo le decía Pollito, que el nombre de él, era Carlos Angulo Zamora, un querido de él, muy buena gente, falleció, hace que, tal vez un par de años, una cosa así, y le digo, Chino, le decía, yo, Chino, ¿por qué vos te hiciste liguista? Dice, dice, porque una vez, dice, estábamos en el estadio nacional, papá me llevó a ver un partido, me damos a esa prisa, dice, y con 200, con un vaso en la cara, y era una bolsa de orines, que le habían tirado, le daban a esa prisa, que se juntaban, en la parte sur, del estadio, y agarraban eso, tirar bolsas de orines, imagínense, yo recuerdo, todo eso, en el estadio nacional, claro, le cayó una bolsa de orines, y andaba llenando camisa, y todo, y entonces, se volvió antes, el estadio nacional, porque se identificaba, que eran el estadio nacional, los que habían tirado esto, pero, o sea, son cosas, que pasan, y a veces, se da, fenómenos realísticos, le voy a apuntar, un anécdota, porque eso es anecdótico, cuando se hizo, el himno del Sartiza, resultó ser, de que, eso es una, una encomienda, del destinado, Javier Renier, que quería hacer un hilo, y resultó ser, que me pidió, ayuda, y el himno está bien, junto con Marco Mon, y la cuestión, es que le hicimos, un himno del Sartiza, que se llama, Marcelo Morado, no sé qué, y entonces, fuimos, yo fui a la dirección, nacional de bandas, y hablé con el director, de la banda, si era posible, buscar una banda, que tocara el himno del Sartiza, para la inauguración, de una pentagonal, que había, que por cierto, esa pentagonal, la ganó la liga, con un gol de Austin Berry, que me acuerdo, y entonces, dice, déjeme ver la agenda, y resulta, que la única banda, que estaba disponible, para ese día, era la banda de la abuela, oiga, y asignó la banda de la abuela, para que no me asignara, el himno del Sartiza, el Sartiza, y resultó ser, que cuando fuimos, a ver los ensayos, la banda de la abuela, y lo típico, de este país, eran, la mitad de zapisistas, la mitad de ligistas, y, un herediano, y, y otro que no decía, que era, que era Cartagua, así, 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 bueno, pero, eso es anecdótico, porque, entonces, yo recuerdo, un bucaso, pues, cariño, buen amigo, toda la, toda la, la directiva, la liga, se pusieron, bravísimos, con la banda de la abuela, y, querían echar, a la abuela, el pobre, Marco Tulio, por agua, que era el director, de la banda, entonces, su zapisista, entonces, a la semana siguiente, hicieron el himno de la liga, y, a la semana siguiente, tuvieron que hacer el himno de la liga, a fuerza, así, sí, y estaba la banda, ya no me has contestado, que sos, manudo, lo que creo, sos zapisista, sos morado, ahí se nos deja tarea, para mí, sos morado, igual que cariño, no más, ahí se nos deja tarea, pues, lo que sí le digo, es que disfruto mucho, porque me gusta mucho él, a mí también, la verdad, es un entrenamiento, yo, ayer, por ejemplo, vi el partido de la liga, terminó el partido de la liga, y seguí viendo esa pista, y hasta, hasta que terminó, ¿verdad? y, ojalá que eso sea así, y que, y que la gente disfrute el fútbol, como es, ¿verdad? Es como un deporte, porque, yo le digo a la gente, que el fútbol es un vacilón, que no, no dura más de tres días, digamos, si la liga queda campeón, o queda campeón heredio, o queda campeón de Zapriza, o, o si quedara campeón Cartago, bueno, Cartago sí dura más de tres días, la fiesta, pero, pero, digamos, en el caso de Zapriza, en el caso de Zapriza, la liga, ya han visto, ese es el vacilón, el día del campeonato, y ya son, a los tres días, ya todo vuelve a la normalidad, y toda la vida, así es que, sigamos disfrutándolo, de la manera que es, en el tendábulo, por lo que es, ¿verdad? Claro, y que cada equipo, o sea, ¿no? ¿todos tus hijos son músicos? No, a todos les gusta la música, sí, pero no todos se dedican a la música, no. ¿Del grupo actual, todos son tus hijos? Sí, claro, ellos son un macho, el mayor, Andrés, es el que toca teclados, que también canta, y Daniel, el que toca la guitarra, yo, y bueno, ahora, como ha cambiado todo, ¿verdad? Te contaba que cuando empezábamos con los tríos, resultó suerte que, uno compraba una, una bolsilla, esa de cinta, y para huirse, ¿verdad? Y ahora, la tecnología, ha hecho que cambien mucho, muchas cosas, ¿verdad? Cada producción que hacemos, la grabamos en la casa, ¿verdad? Todo lo que ha salido, digamos, en el día libre, que ha sonado, privamente, lo hacemos en la casa, ¿verdad? Y Daniel, es el que maneja la sonigida, y hace, entre todos, hacemos los arreglos, y eso es otra historia, ¿verdad? Ya las casas vizqueras, se quedan para, para los paquetses grandes, que no son ni casas vizqueras, sino que son productoras, que son los que se encargan, y escogen, qué artista va a sonar, qué artista no va a sonar, porque eso, usted sabe cómo sea su gracia, eso es capital, los gracios, y eso es parte del problema, ¿verdad? Por eso es bonito, cuando uno, yo, por ejemplo, he ido a Colombia, me sorprende, para bien, ver la cantidad de música, que se produce en Colombia, de todo tipo, de todo tipo, y la cantidad de músicos, exitosos que hay en Colombia, que ha salido, para Colombia, ¿verdad? Y Colombia, es un país, que es 20 veces más grande, que nosotros, y, 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 y gente muy, 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 constructiva, músicos colombianos, son, hay de todo, ¿verdad? Hay de todo tipo de música, ¿verdad? Desde, desde la música disciplina, desde la música huasca, hasta el reggaetón, que en 82, y dos playas, que la gente consume, ¿qué se puede hacer, ¿verdad? Ah, eso puede ser. y empiezan a tocar, qué sé yo, el arruinado, entonces, es música que ellos hacen, y la gente la canta, el jovencillo, la gente se la sabe, la gente disfruta su música. Sí, y en eso, en eso tenemos que trabajar, yo pienso que, en los 70 y 80, se logró mucho eso, todavía hay gente que, que, que se acuerda con, expreso cariño a esa época, y creo que, hubo mucha, influencia de Teletica, de los programas musicales, ¿verdad? tal vez, la actitud de las, de las estaciones de radio, era otra, y ojalá que podamos lograr, yo creo que, es que, algo ha ayudado, algo ha ayudado, visto, una actitud diferente, con lo que vos decías, con el PAC, de una actitud diferente, de las municipalidades, que se han abierto, y ojalá que eso, eso nos ayude, ¿verdad? No, ustedes, porque la verdad es que, ustedes son los artistas. eso, esto es una cuestión, tan simple como, que, la, la música está muy relacionada, a los recuerdos, a las privencias, porque es que, una canción, le gusta o no le gusta a alguien, a uno, porque le gusta, trae buenos recuerdos, a uno, a los tres, le gusta, pero le trae malos recuerdos, o sea, eso es la música, la música está, directamente ligada, a los recuerdos, la gente que escucha música, para, para ponerse a decir, bueno, esta sinfonía en son mayor, aquel violín está un poquito desafinado, pero, y la cantante, en la violín, se subió un poquito, o sea, ese tipo de gente, analista, y todo eso, es otra cosa, la, la gente, escucha la música, para divertirse, mayoritariamente, ¿verdad? Cuando van a, un bar, cuando van a, a vivir, a alguien cantando, la gente lo que hace, la música es divertirse, es diversión, la música no escucha, la gente no escucha música, para, para educarse, es mentira, es para divertirse, es como el fútbol, o sea, la gente que va al fútbol, los únicos que analizan, que, 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 que el gol tal, fue porque, en la jugada, tras anterior, eh, el, 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 el contención, se rascó la cabeza, y mientras se rascó la cabeza, le pasaron detrás, y le robaron una bola, y cayó el gol, la gente, la gente lo que pasa, es que, uno se pega en el ritmo, y otro, le le pide un patado, a la, a la silla, y es que, pues, la gente está viendo el fútbol, para que su equipo gane, que muchos nos gustan, entrenadores y todo, pero es de, pura hablada, saben, eso está diciendo, es cierto, eh, y la música es muy parecida, la música lo que hace es mover sentimientos, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno que usted está diciendo, antes, yo recuerdo que antes existían, estaciones de radio, cuando, soy el libre, estaba yo, radio, radio Titania, eh, radio, eh, sinfonola, y, 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 cada estación tenía su cimerto, y ahí, yo recuerdo que se escuchaba, Gilberto Hernández, se escuchaba Memoneira, se escuchaba, eh, un montón de cantantes, blanco y negro, conjuntos de Escazú, es de Escazú, perdón, de, yo recuerdo que alguien sepa, eh, conjuntos en Cartago, la banda azul, eh, y, así, a lo nuestro, ¿verdad? La, la gente se acuerda de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la radio sonaba, entonces, la gente se acuerda, pero si no lo sonaban, quizás va a acordar, Dios, usted no se acuerda, lo que nunca ha escuchado, ¿cierto? Correcto, correcto, así, es decir, no es que no tenemos buena música, es que no, no, es exposición, no es, no, es que el problema, el problema, el problema también es ese ello, tiene que ver con política, o sea, que hay intereses, no sé yo, por ejemplo, hay una estación, que la programa, por su país, y toda la música, te suena, es de otro país, y bien con las uñas que pagan, pues, comemos en este país. Es cierto, eso es ciertísimo, tenés toda la razón, o sea, que era lo que yo antes le criticaba a los bancos, ¿verdad? que el servicio y el ingreso, todo es de Costa Rica, y trayéndose un montón de artistas internacionales, pero es toda la razón, y tenemos que ir poco a poco haciendo que la gente vaya creyendo en lo nuestro. Es una cuestión, es una cuestión de tener la conciencia política, y de un compromiso con el país, por parte de la gente que está encargada de eso, porque la gente, digamos, si oye una canción X, de un cantante costalicense joven, que está bien hecha y todo eso, y la escucha, y la escucha, y la escucha y le gusta, y la llega a ver, algunas entran más éxito que otras, y otras no, pero esa es la zaranda de la música, y todo depende de las circunstancias, de lo que esté pasando, y todo eso. De manera que, sí, esa es la historia, ¿verdad? Digo que es una cuestión meramente política, porque, o sea, así como ahora con esta pandemia, el Estado, el buen tino, llegue y le dice, no señor, zapatero a tus zapatos, esto tiene que manejarlo, la caja, el presidente de la caja, el ministro de salud, seguridad pública, tránsito, todo lo que involucra para que la gente cumpla con las reputaciones, para que no nos pase lo que le pasó, a otros países, desgraciadamente, y estamos en una situación, gracias a Dios, que ya estamos saliendo de eso, ojalá que nos sigamos así, y porque no es lo mismo con otras cosas, que es lo mismo, o sea, si, si, los músicos son costarricenses, y tienen familia, y tienen niños, y amigos, y toda la cosa, y, y, a qué le va a estar importando, si yo, Shakira, o, y ahí, es que se juegan allá en su país, y hagan lo que puedan allá, pero aquí, somos nosotros, y, y yo sé que, mucha gente, eso, no lo ve con buenos ojos, obviamente, tienen, tres diferentes, pero tenemos que llegar, a un grado de, equilibrio, yo no estoy diciendo, que no se escuche la música, para no dejar que ver, y, tiene que haber, un equilibrio, verdad, que se escuche música, de afuera también, porque, porque nos vamos a poner, a jugar de, de chavista, con cosas por el estilo, verdad, cuando uno, cuando uno se pone a hablar, de estas cosas, muchas veces, lo tildan, y es lo más fácil, decir, es que es comunista, verdad, no, 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 tenés, 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 total razón, porque hay que defenderlo, no es, hay que defenderlo, nuestros productores de música, y nuestra gente, que no, es una industria, claro, es una industria, Fernando, ya, ya para ir, eh, aterrizando, porque, eh, el programa es de dos horitas, y quería, quería, eh, hacerte una pregunta, de tantos temas que has compuesto, ¿cuál es el tema que, que más se identifica con vos, de tus temas, ¿cuál es el tema que, como de, porque son hijos tuyos todos, pero, alguno tiene que tener algo que usted diga, este tema, es el que, el que más me llena a mí, a, a mí como compositor. Bueno, eh, para hacerte esto, eh, la, la, ¿cómo te digo? La, la, la música, es un, es un sentimiento espontáneo, la, son, son cosas que le, le vienen a uno realmente, en una forma, que si usted se pone a pensar, que, que tengo que hacer una canción para mañana, porque, lo que le va a salir es un, no sé, que es una melodía X ahí, pero sin, sin alma, ¿me explico? Eso es como, 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 echarle a ser una sorda, así al, dice, o sea, que, que, es un dicho, no, es un dicho, o sea, usted puede cantar muy lindo y todo, pero, si no lo está oyendo, no pasa nada. La música es un sentimiento, cuando se va a hacer una, cuando, yo siempre comparo, porque, es parte de, cuando, a veces pasa usted caminando por la calle, y ve una mata ahí, y dice, mire, mire, que todo, mire, que es esta belleza, ¿cómo se llama esta planta? Señora, es esta, si más viene esta planta, mira, no me he dado cuenta, que está ahí, que usted no sabe qué es, ¿no? No dice usted que, pues, nació ahí, y si usted llega, y resulta que, va, y la agarra, y la trasplanta, y no la va a pegar, porque las cosas, la música nace, es un sentimiento curioso, las mejores canciones, yo considero, son, las que, en la mente, sin estar pensando, le afloran a usted una melodía, o un texto, estamos de acuerdo que la música, se puede perfeccionar, pero, la parte, espiritual, que tiene la música, esto, eso viene, como, en el ADN, de cada, de cada mente, de cada persona, y, así como hay gente, que tiene una facilidad, para hacer canciones, cómicas, somatánticas, otros de salsa, otros, dependiendo, de la etnia, que venga, de las raíces, ¿verdad? culturales, que venga, la mejor música, siempre va a ser, la que nace, del instinto, de la persona, de un sentimiento, que no sabe, ni de dónde viene, tal vez de, de alguna, sión amorosa, o alguna situación X, porque así es, realmente es cierto, ese, como repito, la música, se puede estudiar, y se puede mejorar, y todo eso, pero, pero, recuerdo una vez, un señor, un músico, bien connotado, le pregunté, mira, este, ¿cuáles obras, has compuesto vos? Y me dice, mira, así yo, no estudio composición, o sea, o sea, no le entendí, o sea, usted puede mejorar, y aprender a estructurar, una orquesta, por medio del estudio, pero usted no necesita, meterse a estudiar composición, para ser compositor, digo yo. Correcto, si, eso es, eso es totalmente, como hay músicos, totalmente empíricos, ¿verdad? Que nacen empíricos, hay cantantes que ya, no tienen, o sea, siempre se perfecciona con el estudio, pero, nacen con unos tomos, fuera de toda, de toda la, de lo, que no, no, yo, yo, yo voy a poner, un ejemplo, de una canción, hay, 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 hay canciones, tal vez, lo voy a pegar de, pero a mí me sorprende, por ejemplo, cuando oiga la canción, caballo viejo, de este venezolano, ahorita se me va el nombre, usted oye esa letra, y oiga esa analogía, que compara, eh, un caballo, que anda suelto ahí, enamorado de una yegua, es totalmente, que va a la par, de un sentimiento, de un ser humano, hacia una mujer, analice esa canción, esa canción, la compuso, un músico, que nunca, si acaso pasó, al frente, de una universidad de música, algo así, por suerte, ni cuenta, se dio, pero esa, para mí, es una de las mejores canciones, que se han escrito, en la historia, de la música popular, latinoamericana, caballo, el texto, el sentido, de la canción, la melodía, verdad, y ese señor, nunca pasó, se lo juro, porque usted lo oye hablando, y es, un campesino, autotento, sí, pero el trayendo, teniendo, exactamente, y así, y así mucho, puse esa, como un ejemplo, nada más, pero así, hay muchas canciones, y, y así hace, el famoso dicho, lo que la universidad, eh, Pamplona, no sé de dónde, no, no, lo que la madre natura, no da, la universidad Pamplona, no lo presta, algo así, o sea, si usted puede estudiar, digamos, ya hay que estudiar tal cosa, pero si usted no tiene vocación para eso, no lo va a lograr, y va a ser un tracatado, eso es otra parte del problema, verdad, correcto, bueno, Fernando, la verdad que ha sido, muy agradable, bueno, para mí es, un honor enorme, tenerte, en este programa, y en esta página, que siempre vive, eh, promocionando todo lo que ustedes hacen, como guía libre, y lo de todos los artistas nacionales, todo lo que yo me encuentro ahí en el Facebook, todo va para la página, verdad, y tratamos de que sea una página, muy formativa, y mucha música nacional, y con muchos paisajes, de nuestro, de nuestro querido, país, que para mí es un país, de los más bellos del mundo, verdad, es increíble, la belleza que tiene nuestro país, y agradecerle a usted, que ha sido siempre, una persona que nos ha dado tanto, para poner en la página, y yo sé que esta, entrevista que va a llevar, obviamente va a llevar música de usted, de fondo, a mucha gente, le va a traer, muchos recuerdos, muy, pero muy bonitos, muchísimas gracias, por todo lo que le han dado al país, despídete de toda esta gente, que, bueno, yo sé que esta, esta entrevista la va a ver, cualquier cantidad de personas, porque yo la voy a poner, en todas mis páginas, y espero que usted también se meta, y es el martes, vamos a tener, el programa, a las siete, y a las diez de la noche, ojalá que lo escuches, y que lo disfrutes mucho. Muchísimas gracias, a vos, por el espacio, y, agradecerle a toda la gente, a todo el público, que pues, le gusta lo que hacemos, y, y, como una especie, de, de consejo de costarricense, ya, ya yo tengo setenta años, soy mayor que el presidente de la república, y mayor que un montón de diputados, como decía anteriormente, en una forma inteligente, debemos de buscar, políticas, que ayuden, y que, se conviertan, a la, a la industria de la música, a que los músicos, costarricenses, se sientan, tomados en cuenta, como costarricenses, como gente que, quiere, vivir, de una manera diferente, no todo el mundo puede ser abogado, no todo el mundo puede ser métrico, no todo el mundo puede ser ingeniero, el que nació, con el don de la música, el que gusta, tenga la oportunidad, de hacer su música, y vivir decentemente de eso, yo creo que, ese sería mi mensaje, y, un abrazo cariñoso para todos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, y que, sigas produciendo, y, próximamente, ojalá me des, el honor, como me lo ha hablado más de uno, de poderte hacer un homenaje, entregarte una placa, para mí sería, el orgullo más grande, entregarte una placa, y que esté en tu casa, la verdad que te admiro mucho, usted no sabe, cuánto fue mi sueño, el poderlo entrevistar, usted ha llenado una de mis, de mis grandes metas, que era entrevistarlo a usted, entrevistar a, a muchos que, que yo los admiro, que, que yo digo, gracias a Dios, que nos dieron a estos costarricenses, que nos dan esta música, todavía me acuerdo, cuando hace muchos años, que ni siquiera estaba en esto, escuché por primera vez, Soy Tico, de Carlos Guzmán, y yo, donde escuché esa pieza, eh, la escuché cantarla, él en Grams, entonces yo me fui, al siguiente lugar, donde él se presentó, y yo le llevé una placa, yo no sabía, que a mí me iban a gustar, estas cosas, entre estas cosas, por accidentes de la vida, de la vida, pero realmente me encanta, me encanta la comunicación, me encanta poder, conversar con vos, aprender de vos, hoy he aprendido muchas cosas, de tu grupo, y te agradezco mucho, porque ustedes han hecho una historia, Vía Libre es una historia, de este país, bueno, muchísimas gracias, y bendiciones a todos, a suerte, gracias, volviste a recordar, gracias a esas melodías, y a todas estas cosas, que nos ha dado, don Fernando Castro, agradecerle a él, por toda la historia bella, musical, y todo ese legado, que nos ha dejado, gracias a usted, por escuchar, esta lindísima entrevista, y, hágame el favor, de compartirlo, y darle me gusta, muchas gracias, por estar en las páginas, del Gordo, regalón, cada vez que pienso en ti, nace un mundo dulce y nuevo, porque brilla en tu mirar, una nueva luz de un sueño, que me hace comprender, la nostalgia tibia, de tu amor, el fuego que alarde, viven los dos, viven los dos, el milagro brilla en tu mirar, trayendo luz, a mi vivir, siento entonces que van a estallar, el outlines de un producto, que van a estallar, I沒有 enarte, cuando va a estallar, los docentesώρα, hay uninkle y el solo, y aquello que je ve, y las demó